y otros. En realidad, si quieres saber quién es el responsable de que se haya tumbado una puerta en el Zócalo o en las oficinas de la Fiscalía o en distintas oficinas públicas, hay que decirle que es su indolencia. La indolencia de López Obrador y la traición a las víctimas es la que genera ese enojo, el engaño, la mentira, la falsedad. Si alguien lucró con el caso Ayotzinapa fue López Obrador. Si alguien jugó con la esperanza y la confianza de los padres de los chicos, de las madres de las chicas, fue López Obrador. Morena lucró años con el caso y con otros más. Se comprometieron con la verdad y la justicia y lo único que han hecho es un pacto de corrupción e impunidad. López Obrador tomó directamente la investigación, él lo dijo en la mañanera. Él es el responsable de que hayan liberado a los militares, es el responsable de que se haya dinamitado la investigación. Omar Gómez, fiscal especial, lo dijo con sus letras. López Obrador, Saldívar, Gertz y Adán Augusto hicieron una intervención de Estado para evitar la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Él dio instrucciones para que se liberaran a los militares que iban a ser investigados. Él dio instrucciones para que se dinamitara esa investigación. Él le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que regresara y se quedara. Él le pidió al GIEI que hiciera el trabajo de investigación, pero cuando el GIEI dijo que los militares estaban estorbando la investigación, les dio la espalda y cerró las puertas como lo ha hecho con todas las víctimas. Él es el responsable de que se estén desapareciendo a los desaparecidos y quiere en su engaño y su mentira buscar responsables. Hoy hemos visto una escalada más de la descomposición de la falsedad, de la calumnia y de la mentira. Le exijo a López Obrador el derecho de réplica para estar en la mañana y responder una a una a sus mentiras, a sus ataques. Es un cobarde que utiliza el puesto para atacar indebidamente a defensores de derechos humanos. Es un cobarde que abusa de su poder, pero que tenga absolutamente claro que no nos va a callar, que la causa de la justicia lo va a seguir a donde esté. Su gobierno está por acabar y la justicia lo va a alcanzar. Él cree que puede seguir engañando. Los padres han anunciado que van a estar ahí a ver si los atiende, a ver si tiene el valor de atenderlos. Yo no comparto los métodos de lucha de los jóvenes de Ayotzinapa. No comparto la violencia, no comparto los petardos, pero entiendo su enojo y su frustración porque aman cinco años de mentiras. La violencia no es la forma en la que yo lucho. El responsable de eso se llama Andrés Manuel López Obrador por sus mentiras y por sus engaños. Termino. Lo hago responsable de mi seguridad y la de mi familia y espero que tenga el mínimo valor civil de darme el derecho de réplica en su mañanera. Por su atención, muchísimas gracias. Si no hubiera más intervenciones y si ustedes me los permiten, pasaríamos entonces al apartado de preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. La primera pregunta es de Araceli Rivera del financiero Bloomberg. Senador, buenos días. El portazo de hoy en la mañana por parte de los padres de Ayotzinapa es la muestra clara de que ya hay una ruptura total entre los padres y el gobierno del presidente López Obrador y los señalamientos a su persona. ¿Es una distracción para decir que tiene otros datos y que no está roto el diálogo? El portazo de la mañana y otros que ha habido es la demostración de la traición de López Obrador a su palabra y a las víctimas. Eso no hubiera pasado si hubiera trabajado en materia de justicia, verdad y reparación. Pero no sólo con los padres de Ayotzinapa. López Obrador vergonzosamente ha hecho un trabajo para desaparecer a los desaparecidos. Él dio las instrucciones para un nuevo censo ilegal. Se lo han dicho las familias. No las recibe. Mejor recibe a las madres de Argentina. Qué bueno que reciba a las madres de Argentina y a las mexicanas. Mejor se reúne con la mamá del Chapo y no se reúne con las madres mexicanas en su dolor. Es un falso. ¿Y qué quiere distraer? No, no, no se lo vamos a permitir. Le vamos a seguir exigiendo justicia porque eso va a durar más que su gobierno. Él pudo haber evitado mucho dolor y lo que él ha hecho es lucrar del dolor. Senador, la verdad histórica del entonces procurador Murillo Karam, entonces, ¿era verdad? El problema es justo, déjame decírselo así, hoy no sabemos dónde están los estudiantes. Hay versiones distintas. La de este gobierno resultó peor. Es otra mentira. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadores. Buenas tardes a todos. Preguntarte, es la primera vez que escucho que directamente se le dice al presidente cobarde. ¿Esto te va a repercutir? ¿Crees que vaya a haber algo en contra de tu persona por la protección que pides para tu familia? Lo reitero, me parece un cobarde que abusa de su poder. Que lo tenga absolutamente claro y que tenga absolutamente claro que ni si le tiene miedo ni vamos a echarnos para atrás. Sí, por supuesto que lo responsabilizo como cualquier otro de mi seguridad. Y es inaceptable que Morena haya decidido no acompañar a un senador de la República injuriado y calumniado. Es una cobardía que digan que sí quieren discutir y que voten que no. Si no quieren discutir haya ellos el precedente de que el presidente de la República ataque un senador y que el pleno haya decidido no defenderlo, es un acto más de la hipocresía de Morena. ¿Crees entonces en este sentido que exactamente los senadores de Morena están haciendo un papelón histórico? han venido sistemáticamente en un proceso de corrupción política. Lo que han hecho es embriagarse de poder y traicionar su historia y sus luchas. Dice Luis Hedard Duarte, en una canción que se llama La belleza que describe su conducta. Más que náusea, dan tristeza. Es lo que ha pasado. En lugar de salir como un cuerpo colegiado a defender a la soberanía, votan que no. Cuando vengan los ataques a ellos, entonces sí van a querer solidaridad. Gracias, senador. ¿Usted cree que esas formas de esconder la realidad del presidente, en vez de ser ya una cuestión de que sean cortinas de humo, es porque está mal? Ya sus acciones, su decir, de decirse al día siguiente o por la tarde, eso no es normal en un ser humano, por muchas cortinas de humo. No han pensado ustedes en, de veras, como poder legislativo, el que se le haga un análisis psicológico, porque ha hecho muchas situaciones, como usted dijo, tomadera de pelo, no de hace cinco años, de hace más, desde que ocurrieron los hechos, porque como usted dijo, lo agarró de bandera para su campaña, les tomó el pelo. ¿Qué ha pasado con los narcotraficantes? No los toca. Y a los ciudadanos o manifestantes en las calles los agreden. ¿Hasta dónde van a permitir ustedes los legislativos, el Poder Legislativo, que siga esa impunidad y la protección a la delincuencia? Por supuesto que es una señal de descomposición. Por supuesto que es una señal de su miedo. Por supuesto que es un entendimiento perverso del poder, maniqueo y de autócrata. El problema que existe es que su mayoría lo blinda. Y los instrumentos republicanos para la rendición de cuentas están nulificados por Morena. Porque tienen la instrucción de no mover ni una coma. Aunque sea la ignominia, la aceptan como orden. Y por eso no se puede apelar a los mecanismos institucionales de rendición de cuentas. Víctor Barrera, de Costa MX. Buenas tardes, senador. Me imagino que usted ya como persona está pensando, me imagino, en poner una denuncia en contra del presidente por calumnia. No sé si lo ha pensado o simplemente dejará pasar esto. Porque si lo deja pasar, mañana será otro senador. Pasado mañana, otro senador. Y bueno, pues ya les va a tomar la medida como se dice. Me reservo el derecho de actuar en las medidas legales conducentes. Pero me voy a esperar a que no tenga fuera para que acuda a los tribunales correspondientes. Pues no tendremos más preguntas. Muchas gracias por su atención. Al contrario, a ustedes. Gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.